bendiciones mi gente bienvenido a cristo juvenil tv en esta ocasión traigo una pequeña no una pequeña no una súper entrevista que vamos a hacer a madiel lara on the beat madiel saludo a la gente bendiciones bendiciones mi gente no agradeciéndote a ti cover y a todo el equipo por tenerme aquí así que estamos activos papá señores lo que pongo pueden agarrar más de entrevistas yo creo que danilo dama entrevista que madrid aline obedina el presidente lo que son de otro país busque en youtube a viste debe mucho mucho discurso de danilo que te van a encontrar los entrevistas robertico salcedo dama entrevista que madrid lo que pasa es lo que pasa en robert contigo me siento bien haciendo la entrevista porque tú sabes es como un conversatorio entre amigos pero que yo me pongo nervioso mano en la entrevista a mí no no me gusta la entrevista como que no sé como que me da una cosa mano eso es lo que pasa bueno nadie pero hablando de todo realmente ese es tu nombre de pila con ese que con ese tu firma pero bien mira de los pocos militeros que tienen la dicha de su mismo nombre de pila convertirlo como un nombre artístico realmente yo me estaba pensando dj chocolate pero ya estaba lo había cogido un nombre de vocero madiel pero ya son dos producciones verdad yo pienso que son más de ya 20 sencillos o más de 15 sencillos que se han lanzado fuera de las dos producciones pero fuera de todo eso hablemos de tu inicio de dónde sale madrid porque mucha gente conoce a madrid la madrid lara el trapero el productor pero como inició madrid en esto de la música como como llegó eso la musa y bueno madrid es un chamaquito que se crió no va a decir en una casa pobre sino que teníamos lo esencial ahí y desde temprana edad yo fui tú sabes pero a mí me encantan las bromas me encanta tú sabes jugar cuando digo jugar a relajar relajar con nosotros compañeros ok y en la escuela inició todo de la música cuando los profesores se iban tú sabes que los profesores déjenme llevar este folder de nota lo voy a llevar a la dirección ahí ya quedado con la butaca pupitre la mesa donde uno pone los cuadernos y todo eso y yo me quedaba tocando entonces ahí fue que inició todo que incluso yo recuerdo que un amigo que lastimosamente falleció y no sé carlos él me presenta a un productor que se llama al explode y es el productor me pasó el fruto y lo quienes no saben de programas y eso el fruto y lupe es un programa para producir producir las pistas y eso sí por ahí me fui en producidera 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 y en mis inicios recuerdo yo que llamó a un vecino tú sabes uno contento me imagino tú con tu cámara grabando una entrevista de que venga a ver lo que dice si yo estoy contento y le digo ismael de acá lo saco de su casa él vive al frente mío y lo saco de su casa y le digo y más escucha esto él estaba viendo muñequitos se sienta al lado mío entra a mi casa se sienta al lado mío le doy a play y él se queda así mirándome así y yo tú sabes uno disfrutando la música cabeceando y es lo que me dice que tú no tienes juego ya tú sabes pero eso no fue un comentario para yo quedarme y no seguir produciendo por ahí para abajo seguir produciendo y nada hoy día he trabajado con artistas ya reconocidos como redimidos y todo eso pero así fue el inicio de todo pero entonces tú inicias comunizarte con la música por lo menos a cantar tú iniciaste con un grupo de solos cantando cantando en la iglesia que yo llamo de llamada ministerio río de vida un grupo que se llama se llamaba jc force éramos era un los power rangers era un grupo de mucha gente eran también hermano como tres jóvenes más una muchacha que año era eso eso era como dos mil seis por ahí o dos mil cinco dos mil seis por ahí ya ya estaba por cento ahí sí 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 ahí inició todo lo que es la cantadera y eso pero de todas maneras a mí me gusta siempre a mí me ha gustado todavía hasta el sol de hoy me ha gustado producir entonces ahí esa fue como el primer paso para yo comenzar a cantar luego el grupo se dividió tú sabes mi hermano universidad a los otros muchachos en universidades y todo eso y como ya yo estaba tomando un pequeño auge como productor estaba pegado en ese momento tú sabes lápiz oa toxic pro quienes iban a mi estudio eran a componer rap entonces yo me yo sabía que yo podía hacer otro tipo de género que no sea rap como merengue rap y todo eso y entonces yo hice una producción como una especie de catálogo no era con intención de cantar pues yo lo que quería hacer era un catálogo para yo presentarlo y decir a mira mira las otras canciones exacto exactamente mira las otras canciones que yo puedo hacer entonces las a las personas le gustó mucho las canciones se enamoraron de ellas y por ahí inició todo pero esos fueron los los inicios de este servidor entonces pero qué pasó con ese grupo y esos jóvenes se desintegraron se dividió todo el mundo tú sabes que con la universidad todo el mundo se ocupa comenzaron a trabajar tú sabes cuando uno es joven uno hace proyectos pero las ocupaciones o los trabajos las necesidades muchas veces hace que esos esos proyectos de tu forma ya como que lo pongas a un lado y eso fue lo que sucedió cada quien cogió su rumbo universidad y hermano trabajando y universidad quien se quedó básicamente produciendo y eso fui yo ok entonces hablamos un poquito de hablamos del negro el negro madier madier porque yo he notado que tú tienes como como un flow como una cosita como que como que no parece de aquí como así hay un manejo en la vestimenta en la forma de vestir y háblame de eso madier bueno en verdad para mí eso es natural que eso es algo como de percepción tú sabes cada percepción y lo que sucede conmigo es que yo consumo música básicamente de exponentes que tienen ese tipo de flow, y tú sabes cómo es uno siendo la influencia, exacto y creo que eso es lo que ha sido, siempre me he dirigido, la mirada siempre ha estado como en otro tipo de ¿cómo se llama? de escenario no escenario, sino como de cultura por así decirlo Ok, Madiel, algo que yo he notado dentro de tu música es que tu música las, no sé si a propósito, pero algunas de tus letras son muy general no sé si es especialmente para que otros países, como Centroamérica Sudamérica, puedan entender pero si comparamos tu música con otros raperos de aquí también tú trata de utilizar pocas cosas como netamente dominicana un ejemplo de todo el tema que hizo redimido el último fue un tema con mucha jerga dominicana que muchas personas han tenido que buscar muchas bienes reacciones nosotros hicimos una aquí que está en el canal que pueden verla para explicar ciertos términos que es lo que usa que muchas personas de Argentina de Colombia etcétera no van a entender entonces ¿cómo tú te manejas en cuanto al lenguaje de tu música? porque vemos que tú que tú tienes mucho impacto fuera de República Dominicana bueno eso eso es bien importante tú mencionaste a Redimido y para mí ese es ese es un ejemplo en cuanto a todo y le puedo confesar o Tati te puedo confesar que recientemente yo estuve en Panamá y entre amigos de Panamá y estaba Edward y todo eso estábamos hablando como con jerga dominicana y ellos no entendían o sea tú sabes como que tú y yo podemos hablar oye pero Robert tú tienes aceite aceite es que tú te la te la da te la da mucho oye ya dije te la da mucho ya agregué otra jerga más sí ellos no entendían y ellos me decían jerga de ellos como yo hablaba tú sabes en el barrio y todo eso y yo tampoco entendía entonces la mejor manera de que la música se expanda es cuando tú llevas un mensaje claro yo sé que aquí nosotros como dominicanos nos llama mucho la atención oír una canción que tenga la jerga de nosotros y uno la cabecea se la disfruta pero en otros países se quedan como y qué es lo que está diciendo y en muchas ocasiones la descartan hay una canción que yo escribí que se llama TBT que TBT significa básicamente resumiendo lo significa una foto vieja ajá como algo que ya pasó exacto exacto entonces muchas personas me estuvieron preguntando qué significaba eso entonces yo me quedaba como guau y por qué me preguntan qué significa TBT si es un concepto claro pero para mí era claro pero para ellos no entonces yo trato de mantenerme lo más general posible cuando vaya a hacer una canción para que así quien la consuma la acepte y pueda también compartirla porque nosotros no compartimos todo por ejemplo un padre no va a compartir cualquier canción con su hijo una madre un pastor un líder de iglesia no va a compartir una canción si no la entiende 100% entonces yo trato como de cuidarme en esa parte Madiel muchos te conocen como ya Madiel quien tiene miles de seguidores en Instagram con videos de millones de views en YouTube pero ¿cómo tú te sientes al saber o al vivir realmente de que tu crecimiento de los pocos ministerios que yo he visto fue como sin poca ayuda ayuda en el sentido de ministerios colaterales que te pueden quizás dar un feature o quizás brindarte una plataforma yo pienso que algo similar con lo que pasó con Barak sin embargo Barak tenía muchos años ahí luchando y cambiando pero hubo un momento que el de repente dio y eso llegó a tu vida entonces ¿cómo realmente qué tú crees que pasó en la vida de Madiel para que él hiciera así como Puma y subiera mira tú sabes tú sabes que hay muchas personas con talento y sin embargo no no tienen números que deberían de tener de acuerdo a las canciones que hacen o los proyectos que lanzan y esa es una prueba palpable de que brother fue Dios básicamente fue Dios quien como que que hizo que la música llegara donde tenga que llegar y todo eso yo siempre básicamente aquí hablando con mi esposo y todo eso yo vivo agradecido o sea me levanto y le digo wow Dios Dios se ha pasado con nosotros por esa por esa misma razón de que no sé cómo la música que uno ha lanzado ha podido llegar a tantas personas y tantas personas la han podido consumir la han aceptado la han compartido y todo eso y a veces te voy a contar esto a veces me río porque hay personas que dicen wow tú eres mi inspiración y yo me quedo como que en serio o sea yo soy la puedo ser la inspiración de alguien y yo si supieran que yo no estoy haciendo nada yo simplemente trato de hacer música y y nada más entonces Dios es el culpable no puedo decir una fórmula porque tú sabes tú sabes bien de todo eso pero Dios es el culpable de que de que todo esto esté pasando basado en eso Madiel tú te has visualizado como posicionado en otro país como a vivir por ejemplo vemos en casos que me hemos redimido vemos el caso también de Romigran que está afuera a otros ministerios que han decidido migrar a otros países a Colombia a Puerto Rico o sea a Estados Unidos para expandir un poco más su ministerio tú has pensado eso o has tenido miedo de que quizás no todavía funcionar porque hay otro ministerio que le ha funcionado ¿qué tú has pensado en cuanto a eso? yo para serte honesto no lo no descarto la idea de que eso suceda pero para serte honesto no me ha como que no me ha motivado ahí aquí yo estoy siento que estoy bien estoy cómodo acá donde estoy y no me daría miedo siento que el momento el momento es el que habla para uno accionar así que no me daría miedo so oye te metí un so ahí so si tú te fueras si el primer país que tú te pudieras ir ¿qué sería? ¿Colombia? ¿Puerto Rico? no si tú supieras ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos? por la razón de que allá creo que están todas las herramientas en cuanto a música conozco amigos que están en la industria del cine que trabajan profesionalmente en la industria de la música también que trabajan profesionalmente y creo que para mí ahora mismo como te digo no lo descarto pero para mí ahora mismo si se viera la necesidad esa fuera una opción Madie tú mencionaste ahorita que tú te sentabas allá con tu esposa hay muchas personas que aún no que aún no saben que tú eres casado porque te lo digo porque yo subí un story preguntando ¿quiénes tienen preguntas para Madie? y muchas muchas siervas dicen pregúntale si estás soltero sin embargo tú subiste un post en Instagram mostrando pero ¿por qué Madie? tú como figura pública tomaste como la decisión de casarte así como que nadie sin mucho rodeo ah no que nada estoy así ¿es tu forma de personalidad o como qué? sí tiene que ver con mi con mi personalidad tú sabes a mí me a mí me encanta estar como detrás de cámara siempre me ha llamado la atención bueno ahorita te comentaba que me gusta producir y todo eso estar detrás de cámara y entonces a mi esposa también entonces nosotros duramos alrededor como de dos casi dos años una relación de noviazgo es así detrás de cámara hablando conociéndonos ya cuando sabíamos que los dos estábamos dispuestos de estar juntos para siempre nosotros nos preparamos hablamos de los proyectos y todo eso a futuro y siempre lo mantuvimos así tú sabes detrás de cámara y eso fue hermano tiene que ver con mi personalidad yo soy una persona que a mí me gusta disfrutar mucho en la vida como no sé si llamarla privada a mí me encanta no postear fotos no estoy diciendo no estoy diciendo que quien lo haga está mal sino que esto es algo una percepción mía personal es algo que yo disfruto yo como persona y por eso es que se dieron cuenta tarde así que discúlpenme a todas estas personas que me están viendo por ahí pero sí ya soy casado tengo como 6 meses con tus corazones partidos no Madiel hablemos de de Madiel el productor porque bien bien te conoce la gente como cantante pero tú también te se mueve muy bien no sé si si mejor o o no sé como como encontrar la balanza como la parte de producir Madiel que qué 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 que tú hayas trabajado o que quizás tú no trabajas o que tú conoces su material puede se ha podido tú puedes o sea tú puedes decir que se pueda desenvolver un beat de eso que tú haces y que lo puedas romper así como en buen sentido de los raperos o de los traperos que que tenga el delivery para poder llevar montarse heavy un beat de lo que tú ha producido tú dices de trap verdad ajá wow hay un underbuck por ahí que yo sé que que los rompe natán el profeta los rompe es un exponente cada vez que lanza algo tengo que darle para atrás para escuchar bien qué fue lo que dijo porque yo me quedo sorprendido deja ver quién más wow gaby nunca he producido para él pero sé que sí un trap y bueno redimido ustedes saben pero ya básicamente eso 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 liricita pero para ti para ti más bien como ya tú te desenvuelven en el género de trap de trap ¿cuáles tú crees que son como esos traperos yo no sé si todavía si hay personas que se consideran traperos como tú te consideras un trapero yo te digo porque a ti se te va mejor en trap aunque reggaetón también tú 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 o cuáles fueron o han sido tus influencias en esos dos ámbitos de tu carrera wow mira uno como creador de contenido, yo sé que tú me vas a entender esta parte, uno vive escuchando todas las ideas uno vive escuchando las ideas puede ser de género que sea el artista que sea porque eso es el arte, o sea el arte se hizo para tú verla o escucharla, tú entiendes entonces, influencias yo diría más bien como aprendizaje, tú sabes que cuando digo de aprendizaje tú sabes que un cineasta va al cine para ver las escenas los diálogos todo ese tipo de cosas, tú como comunicador checa a otros comunicadores para ver, tú sabes, cómo se desenvuelven y todo eso, y yo como productor y cantante eso es lo que vivo observando, es para aprender por ejemplo en la producción me quedo observando cómo la masterizaron cómo la mezclaron y todo eso entonces diciéndote nombres hay un sinnúmero de nombres para mencionarte en el ámbito de producción está Tiny Looney Tunes está Timbaland Gabi Gabi para mí es uno de los productores favoritos y en cuanto a artista ahí no sabría decirte un nombre que yo diga esa es mi influencio yo escucho todo o sea básicamente escucho aprendo cómo lo hicieron qué utilizaron qué efectos utilizaron y lo voy como empleando y practicando acá en el estudio para ir nutriéndome más a la hora de producir o de componer entiendo bueno en fotografía ya que yo el fotógrafo se llama tú tener tú recrear tu mente tus ojos tu imagen porque tú ves mucho trabajo entonces ahí tú vas teniendo tú recrear tu imaginación ya en música sería escuchar deducir decirlo ok déjame debaratarlo ahora lo pusieron no solo eso tú sabes que tú y yo vivimos en el país y tú sabes que acá es difícil uno conseguir una buena escuela ok donde te mantengan actualizado de todo lo que está pasando o de lo que está ahora en el momento entonces tú como fotógrafo yo sé que tú observas a una persona que tenga todos los equipos del mundo y ver cómo él logró una imagen así igual yo veo a una persona que tenga los equipos o que no lo tenga o que tenga el mismo seteo que yo para ver cómo lograron un sonido o una masterización una mezcla y todo eso entonces a la hora de producir Maddie tú tú necesariamente tú solamente te centras en producir música cristiana o algún momento para tú hacer pistas para cantar de seculares bueno yo básicamente no no descarto la idea de trabajar con otros artistas siempre y cuando el mensaje sea positivo eso es lo único sabe que nosotros cantamos música de edificación de construir de llevar un buen mensaje y eso es lo que yo siempre he tratado de llevar sabe entonces no tengo limitante puede ser quien sea siempre y cuando tenga un mensaje positivo si yo te pudiera te pusiera a elegir Maddie entre cantante o productor si tú tienes dos teléfonos ahí están los dos teléfonos y suena uno y están sonando los dos cantante y productor ¿cuál te coges primero? mira está difícil yo te voy a decir algo primero voy a elegir productor ¿verdad? ajá pero si yo tuviera la forma de cantar y no básicamente de no de no ir a eventos te digo de no ir a eventos porque me pone nerviosísimo hermano yo a mí cada vez cantar en público cantar en público sí me pone nervioso sí no sé me quedo con producir sí tendría que elegir me quedo produciendo mmm háblame Madiel de vamos vamos un poquito de Madiel como 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 el hijo de Dios Madiel fuera de la de la de del ministerio fuera de producir ¿cómo es Madiel pero el hijo de Dios como en sí? bueno tú me conoces bien básicamente chelchoso tranquilo no sé tímido súper tímido súper tímido si yo no conozco a una persona bien me quedo tú sabes callado que en muchas ocasiones se ha tenido la percepción como que wow pero el muchacho sí Madiel sí se la da como que sigue con parón qué sé yo pero yo estoy callado así observando para después desenvolverme pero tranquilo hogareño chistoso bueno creo que soy chistoso tú sabes que tú y yo vivimos relajando y nadie así Madiel entonces si tú no fueras productor ni fuera cantante ¿quién fuera Madiel? ahora yo fuera Lebron James tú fueras baquebolista sí mano ese siempre me ha gustado ser jugado baquebol aunque no soy tan bueno pero tú disfruta jugador jugador profesional de la NBA negros bastante altos apriete Erza tú no te sabías qué es lo que te significaba de la NBA ¿entiendes? tú muy buena eso tú muy buena tú muy buena cinco cinco cosas que la gente no sabe de ti wow bueno creo que lo mencioné tímido que bueno ahí está la creación señores ustedes vengan a medir en un evento y no le hablan nada es que Madiel es tímido no es artistaje ¿verdad? ni nada de eso sí no tímido tímido mano yo me pongo tan nervioso que hay veces antes de yo estar en un evento tú sabes a veces antes de yo subir hay personas que quieren una foto o una entrevista y yo lo que estoy antes del evento orando meditando así diciéndolo señor me quito yo para que te pongas tú sabes súper nervioso y la gente tú sabes a veces pueden pensar que uno está oh no se puede tirar una foto señor es nervioso que estoy es nervioso que estoy después de que yo baje de ahí de ese evento ya hay otra cosa una chelcha y todo eso pero déjame ver respondiéndote la pregunta tímido hogareño le gusta estar en la casa me encanta así hogareño me gusta jugar en BA en vida real o en Playstation y ya básicamente dije cinco cuando no está bien yo creo que yo dije 20 más bien entonces en base a la música como ya como la parte de cantante en sí cuál tema tú crees que ha sido más bueno de más trabajo tú hacer pero al final de cuentas tú tú has tenido una lección que ese tema quizás tú pensaste un momento que ese tema no iba como a correr o a conectar sin embargo Dios te te sorprende y dice no mira este tema yo quería que la gente lo escuchara con cuál tema tú tuviste o has tenido esa experiencia yo creo que han sido los dos que han llegado más lejos por así decirlo está Dios Nunca Falla y está La Canción Me Gusta cuando yo haciendo Dios Nunca Falla la lancé pero tú sabes no tenía la expectativa de que va a ser buena va a llegar lejos sino que yo la lanzo tú sabes que no tiene un video oficial y básicamente yo estoy viendo los números sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo luego de ahí me llaman desde Guatemala para la iglesia del Cash Luna yo estoy todavía yo en serio pero fue por esa canción por ese tema exacto no me imaginé que iba a llegar tan lejos y nada Dios Nunca Falla ha sido el tema que básicamente la mayoría de personas me conocen luego está Me Gusta Me Gusta a mí me gustaba el ritmo valga la redundancia y todo pero no me imaginé tampoco que iba a causar tanto impacto entonces básicamente esas dos canciones han sido ya tú sabes voy a ver si recuerdo una que yo diga hay una canción que yo sí pensé que iba a llegar lejos esa canción se llama No Paras yo la lancé el diciembre pasado que pasó y no brother no ha sido el mismo impacto que las otras así que ahí es que te digo brother Dios es que sabe 2016 antivirus tengo una anécdota con 2014 2014 2014 2014 tengo una anécdota con ese con 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 esa con esa producción la primera persona que me pasó esa producción me dijo mira oye escuchaste esto fue el líder Rafi de Luz en la tiniebla en ese tiempo el líder el líder se está viendo este video unos abrazos hermano Rafi me pasa un líder yo creo que fue en youtube no recuerdo mira escuchaste esto yo lo escuché y yo lo digo que bien como que lo escuché una sola vez y después después como no recuerdo en qué tiempo vuelvo a escucharlo y ahí en la segunda escuchada que yo me doy cuenta el material que tenía eso porque cabe destacar de que en el género urbano en ese tiempo cuando tú hiciste 2014 para no decir que nadie casi nadie estaba haciendo o tú tú vas a decir si tú fuiste la primera persona o por lo menos estamos claros o quizás que tú fuiste uno de los primeros que popularizó el trap a nivel cristiano que hiciste trap y la gente lo comenzó a escuchar pero cuando tú hiciste esta producción eso no era normal en los cristianos eso estaba sonando en lo secular el género y no había explotado tampoco como está ahora que este mundo se habla con trap pero sin embargo esa producción completa era de trap entonces oye yo dije pero Maddie estaba adelantado los tiempos yo pensé un momento eso después que eso conectó pero mira que este tiempo que Maddie hizo esto y ahora que tú estás explotando cómo cómo le llegó eso a la mente tú en algún momento pensaste eso que tú dices wow tú estabas adelantado los tiempos no hermano es que como te dije ahorita yo no no yo estaba pensando era en entregar un catálogo era mira yo puedo hacer trap puedo hacer mambo puedo hacer cumbia puedo hacer diferentes ritmos mi mente estaba en eso mi mente estaba en básicamente presentarle a otros exponentes el tipo de género que yo podía hacer que a mí me encantaba hacer entonces no hermano no me pasó con la mente tú tú mencionas mucho a Arias pero hay personas que quizás no saben quién es Arias tu doble bo Arias tu manejador Arias tu productor qué Arias quién es Arias bueno Arias hermano Arias es mi hermano y qué relación tú tienes mira la relación todo comenzó Arias era parte de un grupo llamado From the Womb y él me solicitó a través de Hansen la profecía trabajos musicales entonces en el trayecto de esos trabajos nos fuimos conociendo fuimos siendo amigos él vio viendo la necesidad que había de videos él hacía videos ya él tenía su cámara tenía tirado fotografía y todo eso y se puso a la disposición oye cualquier cosa que tú necesites aquí estamos estamos aquí exacto entonces él básicamente fue la persona quien o una de las personas porque no voy a no voy a decir que no hubieron más personas pero una de las personas quienes se entregó cuerpo y alma por así decirlo en el proyecto de de Madiel Lara o sea una de las primeras personas porque ya tú sabes que se agregó al estilo cuerpo y alma Hansel cuerpo y alma que Hansel ha hecho muchas cosas detrás de cámara que muchas personas no saben conmigo entonces ahí él decidió viendo como todos saben yo soy tímido a mí no 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 puedo establecer una conversación en cuanto a invitación y cosas así él sí él es pastor en ese tiempo ya era pastor y todo eso entonces él decide ayudarle en cuanto a todo eso y por eso es que siempre he mencionado en la en cada área es parte fundamental de tu carrera entonces exacto 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 y mira para para serte honesto una de las de las cosas que va de la mano es el video un video musical de una canción y yo no no conocía a nadie que me ayudara con eso de videos musicales y mano desde cero me dijo oye que tú necesitas un video musical vamos vamos a hacerlo aquí tú cuentas conmigo y así fue que inició básicamente toda la relación de todo eso aparte que no es solo musical hay muchas cosas que también hizo detrás de cámara con este servidor así que es mi hermano él es Lara y yo soy Arias yo como yo como escuché por ahí que él es hasta casi familia tuya ya no vale familia mía yo estoy casado con su cuñada yo estoy casado con la esposa con la hermana de su esposa ah pues ya ya ustedes ven por donde va la relación entonces basado en eso basado en todo esto que hemos hablado realmente se puede vivir hoy en día de la música o sea vamos a decir que un ministerio como tú de música puede ser similar a un pastorado que netamente se puede dedicar totalmente al ministerio sí me podría decirte sí diría que sí aunque es costoso aunque yo me hago soy el que hago las pistas y todo eso para mantenerla es súper costoso por eso hay personas que ven un video musical y dicen oye pero le faltó diálogo me hubiese gustado que ahí haya más personas no me gustaron los cortes pero lo que no saben que para hacer eso para llevar a un nivel tú sabes que tenga todos los materiales que esa persona pueda querer en ese momento ese público pueda querer en ese momento es costoso pero se puede se puede vivir de la música algo Madiel que me se mecapor y ahora me llega Madiel por lo menos personalmente tú has una buena liga con Ada en cuanto a los trams yo creo que una de las canciones partes de mis canciones favoritas han sido algunas que ustedes han lanzado juntos cuando viene hago con ella otra vez no sé hermano no sé no sé básicamente como te dije oye no descarto ninguna idea tú sabes que como creadores tú me vas a entender como creadores uno siempre está inventando cosas entonces actualmente las ideas que tengo creadas aquí en el estudio son para personas tú sabes específicas entonces no sabría decirte cuándo con fecha y todo porque yo sé que tú eres un hombre de primicia con fecha y todo cuando vendrá una colaboración con Ada básicamente con los hermanos con personas aquí locales y todo eso ¿qué ha pasado que últimamente muchos ministerios no sé si han delegado un poco lo que es la producción y trabajan más sencillo ¿qué tú crees que se conoce la música cambió en ese aspecto? sí básicamente la música se está consumiendo muy rápido un disco se te puede tú lo puedes consumir en una semana por así decirlo y creo que para uno seguir siendo escuchado relevante ajá como tenés en el oído exacto es mejor trabajar en mi caso es mejor trabajar sencillo porque la música se consume súper 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 rápido incluso si te fijas nosotros mismos somos así nosotros cuando nos gusta una canción nosotros la ponemos si vamos al gimnasio la ponemos en el gimnasio si vamos a hacer una diligencia al supermercado la ponemos en el en el carro si vamos no sé si estamos en la casa limpiando lo que sea la ponemos en la casa limpiando y todo eso tú lo haces en un día o sea tú vas al gimnasio vas al supermercado ese día en la casa limpiando entonces entonces ya al otro día tú lo haces pero lo haces una vez en el gimnasio y así sucesivamente y va y va disminuyendo la frecuencia exacto nada totalmente yo pienso otra cosa con respecto a eso es que según escuché hablando con un amigo en una reunión están saliendo como 40.000 canciones yo creo que semanal cada viernes entonces tú sabes se consume muy rápido y otra canción sale nueva y así sucesivamente entonces no no hay plan ahora mismo que Madiel lance o esté trabajando una producción musical no lo descarto y me digo como te estaba comentando ahorita no lo descarto porque uno es muy cambiante cuando uno está creando algo entonces pero actualmente no no estoy pensando en hacer un álbum ni nada por el estilo tu canción favorita Madiel cuál es Love Love Forever yo yo creo que tú iba me lo presenté a que ibas a con CD conmigo esa prácticamente es mi canción favorita también esa canción yo la voy a cambiar ya esa no es déjame decirte esa canción de de la de la primera producción de antivirus yo le di vuelta y vuelta y vuelta y vuelta muy muy dura Madiel ya para ir terminando yo sé que hay ministerios y personas que no están viendo ahora mismo que al igual que tú tienen un sueño y han trabajado y siguen trabajando en pos de ser escuchados que Dios le preste los oídos de los jóvenes como te lo ha prestado a ti que es un gran un gran reto y un gran una gran responsabilidad él tiene que decirle a esos jóvenes Madiel que tienen esos sueños y de muchos países que te ven de Centroamérica quizás hay pocos recursos para trabajar porque tú has tenido la dicha ahora de tener algunas cosas que otros no tienen en base de los recursos tanto económicos tanto como recursos humanos pero en base a eso ¿qué tú le puedes decir a esa gente? Hablando de recursos te voy a contar una breve histórica de cómo comenzó todo yo tenía mi estudio nosotros le llamamos estudio en mi habitación o sea una habitación donde le ponen micrófono exacto la cama estaba aquí la computadora aquí y un micrófono o sea duré haciéndolo eso por años y tenía una tarjeta que no básicamente era a un precio accesible bien accesible un micrófono también y el consejo que le puedo dar es comenzar con lo que tienen nosotros estamos hablando que yo lancé mi álbum en el 2014 pero ya que estaba tratando de hacer pistas en el año 2005 2004 por ahí y estaba tú sabes en mi casa con la audífonos con la bocina haciendo pistas tratando de de llegar a ese sonido como lo comentamos anteriormente de estos productores y artistas y ese es mi consejo todo lo que lo que uno pueda ver o artista que uno vea que uno diga wow como lo hizo siempre hay que pensar en en su pasado o sea que él tenía en la mano que hizo con eso que tenía en la mano para él llegar donde está porque básicamente quienes han llegado el equipo de trabajo que ha llegado ha sido porque yo me propuse hacer un album una producción para usarla como catálogo entonces si yo me hubiera quedado otra cosa es que nosotros nunca yo todavía no me siento ready en cuanto a audio yo siento que a mí me falta otro micrófono siento que a mí me falta un compresor siento que a mí me falta un preamplificador y sin embargo yo sigo haciendo música con lo que tengo a mano yo sé que tú igual tú dices wow me imagino que cuando sale una cámara nueva tú dices wow si tuviera esa cámara o esas luces o esos lentes oye y me ha pasado que hay veces que yo he dicho wow si yo tengo esa tarjeta de sonido las cosas cambian y no cambia en cuanto a calidad pero el asunto es que tú siempre vas a sentir que necesitas que siempre no lo necesitas pero siempre tú te vas a ver como en un en un estado perdón que básicamente que vas a menospreciar lo tuyo como que no aunque lo mío no está bien porque yo con este micrófono yo puedo llegar a este sonido o en tu caso no lo mío no está bien yo con esta cámara hago tal cosa entonces mi consejo el asunto es hacer el inicio entonces Madiel basado en eso que es una pregunta que le voy a hacer a todas las personas grandes que yo considere que puede responderme esto mira que pasa la música se trata de cambios y de relevos y hay líderes tenemos Funky tenemos Manimonte tenemos Alex tenemos Redimido aquí han surgido unos talentos como como Rubinsky como los hermanos de rap tú como músicos etcétera que son los que están liderando luego de eso están otros que están por debajo que van que van no por debajo en ese sentido sino que van subiendo ahora pero basado en eso que están haciendo ustedes los grandes para armar un legado o un cambio porque si vemos que nunca si vemos que ustedes como los grandes no dan oportunidades a personas que tengan el potencial llegar a un momento de que la industria va a ser insostenible porque la gente no va a recibir nuevas propuestas y a la misma vez eso es música la música totalmente cambiante tú has pensado en eso claro que sí claro que sí porque yo porque yo yo me imagino que en un momento a ti alguien te dio una oportunidad de cuando de cuando tú no tienes tu nombre establecido vio algo en ti que dijo no no eso es así bueno actualmente estoy primicia con el equipo al estilo Arias y yo estamos formando lo que es una especie de compañía para así brindarle material a esa persona talentosa a esos cantantes talentosísimos que no lo pueden tener ahora mismo como te dije mantener este arte es súper costoso súper costoso entonces nosotros estamos tratando de hacer o estamos haciendo una compañía en donde le podamos brindar todo el apoyo todo el apoyo en cuanto a material pistas a todos esos artistas para que así emprendan su proyecto pero eso es que tú dices es real o sea yo sé que va a llegar un momento que ya más bien ya nadie lo va a querer escuchar tú sabes va a llegar otra persona nueva y todo eso pero eso es lo que lo que estamos haciendo nosotros por este ya hay una fecha o está todavía en papeles el proyecto si está ya estamos legal pero todavía estamos en reuniones analizando todo viendo quién a quién podemos brindarle ese apoyo porque es algo bien peligroso tú sabes uno decir estamos apoyando a este muchacho sin conocerlo tú sabes que esto no funciona igual a lo secular por así decirlo que cualquier persona con talento puede cantar o hacer una canción estamos hablando que son personas que los jóvenes los siguen que los padres incluso apoyan lo que nosotros estamos haciendo y apoyan lo que nosotros estamos diciendo para que sus hijos los consuman entonces tenemos estamos teniendo muchas reuniones en cuanto a eso mirando a ver quién o quiénes yo me imagino que va a ser muy cuidadoso porque a la hora de que vean la persona que viene del abanico de Madiel o sea viene un abanico de área de ese entorno la gente va a tener ya va a tener una idea de que es algo con carácter y que algo que puede vender sí entonces ustedes como líderes tienen que cuidarse en cuanto a quien ustedes como que le dan ese paso para que la persona lo vean exacto yo soy así entonces Madiel ya por último vemos que lanzaste un tema vemos que hiciste una dinámica con Aria que te robó el Instagram no Aria tú no puedes robar eso eso es pecado salió online y anunció un tema y lo subió entonces ¿qué viene por ahí? no sé pero yo pensando vemos tú subiendo alguna foto como de con un flow como cubano eso es parte del video musical es lo que viene o qué es lo que viene cuenta tú no, no, no el flow cubano no es parte del video eso era que con todo esto de la cuarentena yo estaba ya tú sabes parecían a Jack Veneno quienes son quien no sabe quién es Jack Veneno porque en Google el mejor de la bolita del mundo bueno y ese día me iba a recordar y le dije a mi esposa oye grábame vamos a un video aquí busco una camisa y todo eso unas gafas que tenía por ahí me las puse y hablé como cubano pero lo próximo que viene viene el video de esa canción que se llama No Me Falta Nada ya está editado y todo viene el viernes este viernes primero de mayo viene por ahí este viene canción también con Arias seguimos brillando ¿qué más? viene colaboración con Gabriel Gabriel y músico y nada hay muchas colaboraciones por ahí de artistas que a ustedes les va a dar gusto conocerlo así que ya ustedes saben nada Madiel yo espero que Dios siga enranchando tu ministerio que puedas seguir haciendo música y aprovechando que Dios te abre y te permite que tú llegues a muchas personas y que para nosotros un gusto tener un exponente dominicano radicado en el patio de aquí y que está saliendo y despegando a otras aguas a Guatemala ¿cuál es tu país que más impacto tú tienes fuera de aquí? wow yo creo que todos tú sabes todos me han sorprendido de la forma que me han tratado incluso hay un dicho que dice que uno no es profeta en su propia tierra pero aquí en República Dominicana me han apoyado como tú no te imaginas yo creo que cada uno tiene tiene su historia para mí bueno mi gente yo espero que ahora mismo usted comente que abajo lo que llegaron hasta el final Madiel va a estar yendo cuál esas opiniones cuáles cosas a usted le han gustado oye llévenme suave que yo me pongo nervioso delante de la cámara perdones a Madiel si usted lo han visto en un evento y voltea la cara y algo es que Madiel denle un chance denle un chance señores bueno señora hasta aquí el video de hoy recuerden suscribirse comentar aquí abajo y déjame saber en los comentarios que otros ministerios te gustaría que tuviéramos por aquí así que nos vemos en otra edición más Cristo Juvenil TV Madiel Lara síganlo vamos a dejar las redes de aquí abajo y su canal de YouTube para que los que no conozcan de él puedan escucharlo y yo sé que no se van a arrepentir así que check it out y yo sé que no se van a arrepentir